Ha entrado el momento histórico en el que Mariano Grondona ¡Kiki! En cámara ¡Sí! Se le cae la baba En el cuarto 3, un periodista que a pesar de la edad está hecho un pibe Porque se babea solo Mariano Grondona Era Miguel Ángel Ceballos Y era un tipo que quería en otro país Yo en la facultad no lo puedo decir Yo voy a reunir un examen y no lo puedo decir ¿Algo hay? ¿Algo hay? ¿Qué? ¿Algo hay? ¿Algo hay? ¿Algo hay? ¿Qué? ¿Algo hay?